¡Suscríbete! Sí, porque a las seis se van a tener. Oye, ¿no has cobrado nada? No. ¿Quiénes fueron los que te dijeron que vieron a pagar el rato? Ah, uno... O sea, ¿el flaco un día no te pagó? El único. ¿El flaco? ¿Y él y Carrera? Ajá, un barbudo. ¿Cuál tenéis aquí? Voy a comprar. No, no, no. Haz fotos, para que nos aguante la pilla. Sí, pues fotos estoy haciendo.